Ahí hay novedades porque aparte de ser él licenciado en agronomía y que vivió 15 años en África, en Kenia, con los Masaimara y llevó a un montón de turistas con caballos y demás para que conozcan todo lo que implica estar en Kenia hay una, podríamos decir, como un cortocicuito muy importante dentro de la casa de Zaira con Otto ¿Por qué? Porque él manifiesta a través de amigos que ella está muy intensa, que le reclama muchos temas a Zaira y Zaira sale en defensa de Wanda acompañándola en todo este proceso Esa situación de acompañarla a Wanda y tener que ponerse como la bandera de Wanda le trajo muchos problemas con su marido que quiere a su esposa y punto, y no en un conflicto, estar metido dentro de un problema familiar La tranquilidad en ese hogar no está, están tratando de reconciliarse, de volver a encontrarse, de volver a charlar, de tener de vuelta sus momentos pero en este momento Zaira Nara y Jacob Otto, Ferdinand, Baron von Plessen, están en una situación muy complicada dentro de su matriz Ahí estábamos viendo un poquito las redes, o sea, ¿esa es la última vez que suben una foto juntos? ¿El 21 de septiembre? El 21 de septiembre No vine viendo a mi 21 porque puede ser un 25 Se vuelve a Kenia El 21, él se vuelve a Kenia Y si le dice Otto, peor No, a partir de hoy ese muchacho para nosotros se llama Otto Otto El marido de Zaira Otto No es más que Zaira Nómbrame Otto Zaira con las bolas Yapa Otto 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 escribió en su cuenta de...